Nos vamos con nuestra invitada concejal municipal Raquel Ramos y vamos a hablar de esta aprobación de ley municipal que aprueba la extracción de áridos en beneficio de las empresas. Así que bueno, ya la tenemos a la concejal municipal. Muy buenas tardes, un gusto tenerte en el programa. Raquel, está sin sonido. Lo tienes que activar. Ahora sí. ¿Hola? ¿Ahora sí? Ahora sí. Escuchamos. Gracias. Ayer, Liliana, y de la misma manera, muchas gracias, Rodrigo. Quería aprovechar la oportunidad, Rodrigo, de felicitarte por la intervención en la presentación de tu libro. Realmente me sorprendió bastante. Muchas felicidades. Realmente lo quería hacer personalmente desde ese momento. Bien, vamos a ir en lo que se viene trabajando desde la Comisión de Medio y Acción del Consejo Municipal. Es una ley que actualmente está en vigencia, es la ley 149, su reglamentación pero que lamentablemente no se puede aplicar la ley porque nos manda desde el Ejecutivo la aprobación del plan estratégico de manejo de áridos. Pero para nosotros es importante tomar e informar a la población. Para que haya una aprobación del plan estratégico de manejo de áridos, tiene que haber la conformación del órgano regulador. Esta ley, la que tenemos en vigencia actualmente, lo que es la regulación de la administración y el aprovechamiento de áridos y agregados dentro del municipio de París, que es la ley 149, lo vuelvo a decir, está en caja de reglamentación y todo, no puede entrar en aplicación porque bien tiene muchos vacíos la misma normativa y en todo caso nos encontramos con lo que es la transformación del órgano regulador. ¿Qué es el órgano regulador? También me pregúntense, prácticamente el órgano regulador es la que le da los discámenes, directamente la coordinación con las comunidades campesinas, con el Ejecutivo y a través de estos discámenes que se van a determinar, poder aprobar concesiones, coordinar las intervenciones, la explotación, el manejo de áridos y agregados dentro de nuestros municipios, es importante tomar en cuenta que a través de esto hay una presencia sustancial desde las comunidades campesinas. Una, en el momento que nosotros como comisión hacemos la socialización de la norma de la ley 149, con la central de campesinos, con los regantes y el mismo Ejecutivo, la secretaría y la dirección del sistema de manejo de áridos y medio ambiente de la alcaldía municipal, bueno, muchas de las organizaciones sociales no decían que esta ley no ha sido socializada y tampoco tomar en cuenta a las comunidades campesinas, como dentro de lo que es el marco de control social que tiene que ser de ser las comunidades campesinas y dentro de lo que es el manejo de áridos y agregados. Escuchame, Raquel, la ley ya se ha aprobado o está en proyecto? A eso quiero llegar, Rodrigo, la ley actualmente que tenemos en licencia, la ley 149, aprobada el 12 de diciembre 2017, ya tenemos una ley actualmente, pero que la misma no está siendo aplicada, que es este proceso. Ante esta situación de haberse socializado y querer conformar el órgano regulador, nos encontramos con que los actores no han sido socializados, lo han sido socializados en el momento que ha sido trabajada, en todo caso nos piden la modificación desde la central campesina para que se tenga en cuenta el control social que tiene que ser perfil de las comunidades campesinas. Podríamos tomar en cuenta que la ley 149 no contempla la coordinación con las comunidades campesinas, no contempla lo que es la conformación del órgano regulador, el mismo que está establecido en el reglamento de la ley 3425 a nivel nacional, la ley madre que regula los riesgos de explotación y manejo de áridos a nivel nacional. En todo caso, ellos nos hacen una representación a través de las organizaciones, pidiendo la modificación de esta ley 149. Ante esta solicitud de parte de la comisión se ha presentado una propuesta de modificación conjuntamente, la estamos trabajando en mesas de trabajo, con la central de campesinos, con los regantes, con el mismo ejecutivo y hemos tenido también lo que son parte de los apótesis, de las observaciones que nos hemos sentado con la Secretaría de Medio Ambiente a través de la dirección de áridos y manejo de, bueno, de lo que son nuestros áridos de nuestro municipio de París. Así que, actualmente, eh, Rodrigo, se viene trabajando en lo que es la modificación de la ley, ¿Por qué? Porque hasta el momento aquí ya prácticamente. No, 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 no se aplica, no hay ley, es lo que nos estás diciendo. No, exactamente, exactamente. Entonces, habrá que, habrá entonces, me imagino, a partir de esta propuesta que estás haciendo de modificarla y a incorporar el tema de la consulta social, incorporar el tema de la participación, etcétera, para que pueda hacerse efectiva la ley. Efectivamente, esas son las palabras que tú mismo me las has antecedido, son las que nosotros queremos encontrar conjuntamente dentro de este trabajo que viene realizando desde la Comisión de Medio Ambiente, pero con todos los actores, ¿No? No hemos dejado de lado ni a los efectivos, ni tampoco lo que son las centrales campesinas, las centrales campesinas, las comunidades campesinas, los regantes, que conforman este órgano regulador. Ese órgano regulador, Rodrigo, va a estar compuesto por siete componentes, siete miembros, son el presidente del consejo municipal, dos concejales, dos representantes por comunidades, unidad de los niños y cuentas, uno por la organización campesina organizada, y uno de regantes. Son siete. Son siete que van a determinar la coordinación desde el nivel ejecutivo con las comunidades campesinas, y bueno, y eso es lo que van a dar los dictámenes, pero en realidad el órgano regulador es que primeramente va a determinar los dictámenes de aprobación del plan estratégico de manejo de áridos dentro de nuestro municipio. Para que este dictámenes acceden al consejo municipal y pueda ser aprobado el plan de manejo. Actualmente, Rodrigo, más de ocho años no tenemos aprobado un plan de manejo lamentablemente de áridos en nuestro municipio. Y bueno, tú has visto realmente la desmesurada o la explotación que se está dando en temas de nuestros áridos y agregados, que no tiene una regulación hasta el momento, y que lamentablemente tampoco esta explotación está dejando dinero, como se dice, porque se tiene que también, lógicamente, tiene que haber pues una regulación de tal manera, en el tema económico, tanto en tema también de multas y sanciones, pero que lamentablemente hasta el momento no hay una regulación de parte de lo que es el ejecutivo, ¿no? Entonces, ante esta solicitud que primeramente nos viene del nivel ejecutivo, de la aprobación del plan estratégico de manejo de áridos, nos encontramos que la ley 149, aprobada actualmente, si bien es en licencia, pero no está siendo aplicada, y bueno, que lamentablemente, lo digo en forma personal, realmente esta ley ha sido aprobada entre años de medianoche, entre cuatro, no sabemos, pero realmente creo que ha beneficiado a uno, y desmembrado, y realmente a toda una población tarifina, que deberíamos nosotros tener, a través del ejecutivo del gobierno municipal, puede tener una administración, un plan estratégico de manejo de áridos. Bueno, es un tema importantísimo, sin duda, la ausencia de esta ley y de este plan de áridos. Vamos a hacer el seguimiento, ojalá que se pueda realmente aplicar y comenzar a aplicar algún tipo de normativa. Muchísimas gracias por tu presencia, ya nos hemos pasado unos minutitos, pero haremos el seguimiento. Un saludo. Muchísimas gracias, concejal. Bueno, vamos al seguimiento.